La felicidad y el éxito de seguro están íntimamente vinculados con la persecución decidida del más profundo anhelo interior. Posiblemente para alcanzar ese sueño tendrás que atravesar un desierto en el que caerás una y otra vez sintiendo incluso desfallecer. El apóstol Pablo nos insta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Creador ha prometido que si perecieres, te levantará de tus propias cenizas, tu fe será mayor y serás un mejor ser humano. ¿Te conducen tus pasos con firmeza hacia tu principal propósito existencial? ¿Diriges tu tiempo y energías hacia tu razón de ser? Por la gracia de Jesús, soy Edwin González con una cápsula de vida. ¡Gracias!